ExpoAgro, la gran cita del sector agroindustrial, celebró una nueva edición. Fue del 5 al 8 de marzo, como siempre en San Nicolás, a la altura del kilómetro 225 a la vera de la Ruta 9. Además de las compañías dedicadas a la producción y venta de maquinarias y vehículos, ya sean pick-ups, camiones o buses, está la industria concurrente que acompaña, tal es el caso de los neumáticos, un protagonista destacado del rubro. Y así de destacada fue la presencia de Prometean, que desplegó sus líneas de productos destinados a diferentes aplicaciones. Es Ezequiel Pipino, gerente comercial de la empresa, quien explica los ejes de la presencia en la muestra, la importancia de tomar contacto con el público y lo que retribuye su paso por San Nicolás. Prometean hoy quiere mostrar al mercado, al usuario, todo lo que tiene disponible para comercializar en Argentina. Pero también deja una puerta, una ventana abierta a todo lo que va a venir, porque la rueda sigue girando cada vez más rápido y a nivel global ya hay nuevos lanzamientos, nuevos lanzamientos que ya están rodando y que van a ir llegando con el correr de los meses argentinas. Hoy en la exposición en Expo Agro, este año particularmente decidimos también acompañar con una fuerte presencia de neumáticos de camión, que el año pasado lo habíamos dejado quizás un poco en un espacio más reducido, porque entendemos que hay mucho vínculo entre las dos industrias, la industria agrícola por sí y la industria del transporte de lo que produce el agro. Entonces mucho de eso hace sentido cuando hoy vemos hoy en Prometean las dos unidades de negocios bien fuertes y eso es un poco lo que estamos mostrando. Y queremos tener este contacto con el usuario, con el visitante de Expo Agro, que también es productor, que también es transportista, para que pueda acercarse, que pueda compartir su experiencia, retroalimentarnos directamente de ellos. En muchos casos quizás nosotros no tenemos la posibilidad de tener tanta comunicación directa como nos ofrece Expo Agro con el usuario. Buscamos, tenemos muchas instancias durante los meses, los años, de hablar con ellos a través de convenciones y eventos que organizamos y este es uno de ellos justamente, que organizamos nosotros, pero digo, es un evento que nos permite mucho de este contacto, de este feedback, de esta retroalimentación que necesitamos para transmitir puertas adentro y seguir mejorando la performance de todos los productos. Ahora sí, es momento de enfocarnos directamente en la línea de productos exhibidos teniendo a la conocida 0-1 como en las escalas Premium. Además, le pedimos que mencionen los nombres específicos de esos neumáticos. Bien, arrancando de la línea 0-1, nuestro segmento 0-1 es el segmento Premium. Nosotros acá estamos mostrando al público lo que son el segmento regional, que llamamos, que es para todo el transporte de carga, de personas. Después sigue 0 en la línea 88, que es nuestro Tier 2, donde también ofrecemos exactamente lo mismo que el Tier 1, con algunas leves tecnologías menos. Y ahí es donde empezamos a penalizar en algunas tecnologías, pero atendiendo también a la necesidad del mercado. En cuanto a no tener menos tecnología, pero sí ser un valor más accesible y que también tenga una buena performance entre lo que es el costo por kilómetro definitivamente. La presencia del grupo Prometeo en el país ha ido fortaleciendo su presencia y ramificando su llegada a las diferentes porciones o segmentos del mercado. De eso y de los objetivos establecidos nos habla Ezequiel. La separación de lo que fue Pirelia ya por año 2015 en lo que es Global 2017, ya propio acá en Argentina, el grupo tiene otras marcas, el grupo Prometeo tiene otras marcas ya desarrolladas y rodando en otros países que hemos ido incorporando a Argentina para de nuevo poder ofrecer un abanico, un portfolio de productos para distintas necesidades, para distintos bolsillos, por decirlo de alguna manera, y poder atender al mercado. El mercado ha cambiado mucho en los últimos años, hay una presencia de producto de menor costo ofrecido en el mercado y nosotros queremos participar también de esa porción del mercado atendiéndolo con este tipo de productos. En el caso puntual de Sestante, es una evolución de lo que es el neumático marca Fórmula, conocido anteriormente, y lo que es Anteo, un producto nuevo que hemos incorporado a partir del año pasado y que tiene muy buen rendimiento también en el mercado. Sestante está por encima de Anteo, la segmentación es 0,1, 88, Sestante y Anteo. Esos son los cuatro tiers que estamos ofreciendo hoy en Argentina. Resulta interesante conocer los que están próximos a llegar al mercado luego de intensas pruebas y desarrollos a partir del uso de nuevas tecnologías. Dejo una particular mención para lo que son estos productos, que es la línea ya 0,2, donde ya es un producto que tiene toda la ingeniería Prometeo. Este es un producto que la línea 0, la serie 0,2, ya lleva seis años de desarrollo, entre lo que es desarrollo y pruebas. Se han hecho muchos kilómetros de pruebas y ajustes y hoy ya tenemos un producto terminado en el segmento G, el segmento On-Off, que lo tenemos acá en exhibición, que es un producto que ya va a empezar a ingresar en el mercado y hacia fines de este año ya vamos a ir completando el resto de la gama. Como verán hoy, en el mismo flanco del neumático ya figura la ingeniería Prometeo, que es todo el desarrollo de todas las nuevas tecnologías que tiene este producto con mejores desempeños, incluso que el neumático por supuesto 0,1. ¡Gracias!